Y sin duda el rescate financiero de los municipios deberá en un momento dado buscarse opciones en la federación en apoyo a los estados y a los municipios para en una tarea conjunta de reducción del gasto en los propios ayuntamientos y recursos federales poder subsanar muchos de los casos como ese que lamentablemente están lastimando al ciudadano que es el que a veces deja de percibir obras o servicios por la falta de recursos. Gracias.